Hoy solo va a andar Suéntenlo Que wey Ah venias detras mio No esta usted en el carni wey Que yo no voy a ese chico Que este mama huevo Pues por ahi hay una moto eh Vamos por la moto de aqui Osea las marcas y que ellos vayan a el ya No deja hay que llevársela Y luego vienes por mi otra vez gracias que amo Va 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 Eh eh pero no me choque wey Accidente brutal Son 15.000 varos de la reparacion asi de chile Yo solo se que nada se y tengo ganas de tomar un cafe No lo pasalo que quieres que pase David Nada mas llego y veo que la andan funando No se ya a veces soy mencionada de gratis Es que no se te puede olvidar papi Te traen en su mente y esas madres Si tuviera una bendicion contigo No le pondria Santiago Le pondria un nombre en japonese Siuuu Vegeta o Naruto Ah Crees que es mucho mejor que Santiago wey Digo mucho peor que Santiago Talusin La mayita ya se ve bien Si peor que Sebastián Ah Y Mal pedo porque a mi me gusta el nombre de la Rocio wey Mira mi huevo A mi siempre me gusto el nombre de Sebastián Ya me mandaste a la verga Me echaste cagada wey Sácate por un tubo Ah Primero la cagada wey Era la piedra y esconde la mano La wey No es cierto te lo digo de frente Que cosa wey Ja ¿Está cagado en mi nombre o que? Pi 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 Bájate wey Ma huevos Digo Bl 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 Hice guion bajo 6924 Dice Es que tus mamadas esas de anime Solo le vas a cagar la vida al niño Ah wey pero no le pondré un nombre así wey Un nombre japonés pero diferente wey No me acabe No déjame sacar mi arma Vete 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 vayas Que te mueras pendeje Wey ese bato es bobo wey Solo tiene una misión y ahora no va a ser cagadas Para wey Pendejo tus cagadas de nombres de anime Mejor que se llame Sebastián XD No mames wey Como que es Sebastián wey Que sea segundo nombre aunque sea wey Que no sea el nombre principal Que sea el segundo nombre Que te parece Te defiendo wey Te defiendo Tira un perro a cada wey Mira 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 Va wey El airdrop is coming Un nombre reloading Jesús al azar guión bajo XD Dice John Sebastián así wey o como XD A la madre Se aventó trucho a perro en arriba Hola va Ustedes muevan la cola donde tirados andan Muerto de jugar Si tuviera sangre oriental pero tu eres mas indio que su madre Y el otro que se habia tirado por aca Si pendejo Si bitch Dice Pues mi segundo nombre es en japonés soy reikede Oye que hacen alla ustedes Luchando wey No estamos rompiendo la madre aqui con medio mundo wey Como que que andamos haciendo Yo vi que se habia estado otro Bueno Me bajaron una squad wey Y un chismosito mas Si porque yo ando bien Bien lago Mira estan yendo alla Dejamos que arriban o que Bueno Jesús al azar guión bajo XD Ya wey Dejame sacar la quipa Prieto como un carbón Arroba IC guión bajo 6924 LNL No se acuerda Wow le dieron la quipa del otro Tiro humo eh Yo puedo dar info en ingles y hasta mentar madre Wow wow les digo saco wey Si me acuerdo wey tu ingles bien avanzado dice Si me recuerdo pa Es puro negocio Es el negocio Es el negocio El mundo se consume Dinero Dinero A la perna Dice Que visa te dan clases de ingles A donde estan Es esta mierda marcar Sube 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 El ya va avanzando wey Tírate papi Yo sé que puedo Volar Hola 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 Buena Pobrecito Falta uno que se echó por acá atrás ¿O no? Acá Mordo No Dijera Rn Lo hubiera dejado vivir para que reviviera ¿Era el último? No mames wey El episodio de mañana loco Entente, ente, detente Baboso, baboso Ah Suéltame, no hice nada Nadie te está agarrando nada chingado Hoy se presenta Blackpink Acá en el Foro Sol Ay Marianita ¿Cómo le pusiste esa mira? ¿O qué mira es? Mira Si te diera la oportunidad de viajar para un plan de negocios ¿A quién mira? ¿A dónde quieres que fuera? Para un plan de negocios Para un plan de negocios Me gustaría visitar obviamente La cuna de los otakus wey El Japón Eh Sugoi Sugoi Ya me reconoce Pero mamá este palo rey porque o aprendes japonés o aprendes inglés Ah Contrata un traductor no hay pedo papi ¿Ves wey? Me la pelaste Contrata a ti wey Está complicado ese pedo De golfa Jejejeje ¿Para ser tu geisha? La geisha Lojito de ti geisha Pero allá no hay subtítulos by Voltoon El pedo ¿Pero te vas a traductor? Me mataron con strike y la friki plaza Efe bro Es decir un país jajajaja Por eso Japón Vámonos Vámonos Japón Japón Mira que tienen arma que usas a larga distancia Ah es una mítica carnal Esa no la consiguen Si compras el arma es solamente mítica Eh wey ¿Por qué están rebotando? Ah es que eres tú René me muero René me muero René me muero ¿Quién te anda matando o qué? Si René wey Ya le disparé wey Ya que me muere Ya que me muere Ya que me muere No me muero unos motardos wey Me quedo mi plaquita Llorándose fuera wey Vente tengo una Bien wey Hola Esa es el portafolio única Eh wey Eh pero si ya te habías puesto wey Dice PPRS11 Como que no Dice Rusia y comerme a una de esas señoras que se huele loca con los latinos Ojo Rusia y comerme a una de esas señoras que se huele loca con los latinos ¿Era eso wey? ¿Era eso wey? Ahhhh ¿Es Eti? ¿Era Eti? Siiii ¿Tampoco suena...? No no era Eti wey El anepaso de los compañeros no suena asi Muerto ese con patroa ¿Ese humo te lo tiraste? No ¿O si? No 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 Para nada Carla guion bajo tala 25 Para nada nada Hola Carla Hola guapa Tiramos otra granada ¿Donde carajo esta disparando granada este señor? Ya escucho sniper ¿Eres tu? ¿Eres tu? ¿De donde? Si 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 yo soy yo soy yo Ya volví de la hechiza Pero alguien tiro una granada wey Y no era el del yacal wey Era otro Aca Aca, aca, aca Rene arriba Rene La madre wey Ana, jodio Aca, aca Descargarme a la conoci... Eeeh me tiro Es de el o es de otro? Aca, es de otro creo Ay tus putas madres wey Llorando se fue En la que un día me hizo llorar Ah, me vino con la lapa Mame wey, venia en yacal y traia lapa wey Amma, que sentido tiene eso wey Que sentido tiene pa La tiquita aca De por allá Vamos a Rusia wey Y si no vamos a dar una vuelta al mundo Todo su bandita Pasamos a Rusia, Alemania Eh wey, me vuelvo streamer de IRL wey René, que tu de PDW esta insana Dice Paddy que le pases clase A poco si Paddy No wey, porque dicen que no funcionan Los que son de PC a los de celular wey Ah, que la verga Pero es como si jugara en PC Juegan un iPhone 14 No se que chingados No saca que siga siendo un celular wey Por eso Con un teléfono wey Pero te lo paso Paddy No, porque me caes bien Paddy si es pro Paddy es peserra sin ser peserra Y si vamos a las lagonas de Tabasco Ojo, a los pantanos de aquí de frontera wey Chinga su mano Es que la otra vez lo traia a Carrillo Y le estaba diciendo que Que sus clases no sirven para móvil Porque el juez es de PC Y pues el si tiene Y soy bien sentida yo Es que Más precisión y esa madre Eh Porque es de PC Eh No porque sepa ser jugador bueno de cosas Que chingo a mi madre dice Lange Muy buenas clases hermano Gracias Helen Bronita, bronita, bronita No wey, ya me rompiste mi corazón wey Bien frágil que es wey, sabes ¿A poco eres choco? Si vio un tren Yo lo dije, Stephanie Llamo a tu hermana wey ¿Qué me estas diciendo pendejo? O la ficticia eh Dice Pausa para dar un anuncio No se les olvide muchachos que esta semana hay videos nuevos en YouTube No se les olvide darle me gusta Comentar y activar la campana de notificaciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!